¿Me amó? ¿Chala? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿No ibas a decir, mi amor? No seas tonta, Chala. No me refería a ti. Tú eres el que dijo, mi amor. Así que pensé que me esperabas. No te estaba llamando así, Chala. Pensé que eras mi madre. Ya que viene a mi habitación unas cinco veces en la noche, así que bromeaba sobre mi madre amorosa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que haces en mi habitación? ¿Puedes irte? ¿No le puedo traer fruta a mi héroe? Muy bien, Chala. Escucha. Ya no puedo soportar todas tus tonterías. Hice lo que hice porque fuiste mi amiga de la infancia. Pero si hubiera sabido que exagerarías así, te habría dejado con Gany. Pero te preparé esto. Sí, ya lo vi. Deja que me quede contigo. Por si necesitas algo más tarde. ¿Prometo portarme bien? No te preocupes, Chala. Si necesito algo, estoy seguro que podré hacer que alguien me escuche. Gracias por tu esfuerzo, pero quiero acostarme a dormir. Vete. Pero... Buenas noches. Vamos, anda, Chala. Vamos, vamos. Pero ya estoy aquí. Anda, Chala. Vete. Solo escuchen su descaro, que ella preparó todo. La dejo cerrada. Si cierro la puerta, entra por la ventana. ¿Es que no me la puedo quitar de encima? ¿Asli? ¿Qué pasó? ¿Acaso esperabas a alguien más? Siempre te espero a ti. Y solo a ti. ¡El pastel! Ay, perdón. Mira todo lo que ha pasado a mi pastel. Gracias a Dios, no me cayó en la cabeza. Fuiste muy mala ese día. Y tú... fuiste muy arrogante. Pero te veías tan linda, con tu vestido azul y tu diadema amarilla. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. ¿Cómo podría olvidar a la chica que rompió mi parabrisas? Allí fue cuando me enamoré. Y luego pensé... con que así es una mujer. Tonto. No te muevas. ¿Qué pasó? Está muy rico. Espera, no te muevas. Muy rico. Tendré un coma diabético. Subiré mucho de peso así. Con pastel de fresa.